¿Cómo se llaman ustedes? Robina ¿Su nombre? ¿Qué hijo? ¿Su papío? Fuenzalida González ¿Fuenzalida González? Sí Yo tengo un cuyo que se llama Roberto Enrique Aver González ¿A lo que es la familia mío? ¿Qué hijo? Y se metió un pariente que va de un señor de al lado Que se llama Jaime Eduardo González Vargas Ya, ya, pues apúe a tener... Oiga, ¿y usted es soltera? Sí No, soltera porque está estudiando ¿Usted tiene pololo? No ¿Es soltera? Sí Oiga, señora Elomina Señorita Oiga, señorita Elomina La verdad, ¿usted tiene pololo, no? No La verdad Oiga, señorita Elomina Quisiera Quisiera Yo Quisiera yo Yo quiero que usted venga Más Más rato como las cuatro en casa ¿Ustedes tres? No, no puede No puede porque los papás no las dejan llamar Ella tiene pololo y yo la conozco Ella tiene pololo y el pololo se enoja Oiga, 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 no mira, es la verdad ¿Usted tiene pololo, no? ¿Yo? La verdad No Y... di la verdad Dime ¿Esto? ¿Esto es el pololo y el pololo? ¿Cuál es el pololo? ¿Cuál es el pololo? ¿Esto es el pololo y el pololo? ¿Y cómo se llama? No sé No sé ¿Diste? Oye, Maxi Oiga, ¿usted es un pololo? ¿Usted es un pololo? ¿Qué año nació? En 1996 ¿Qué día? ¿Cuál es el pololo? ¿Cuál es el pololo? No sé No me acuerdo el día ¿Cuál es el 11? ¿El 11 de junio? No, en diciembre Diciembre ¿Usted tiene 15 o va a cumplir 16? ¿Va a cumplir 16? ¿Va a cumplir 16? La María Paz igual ¿Usted es una subvención mía? ¿Usted es una subvención mía? ¿Usted es una subvención mía? ¿Que va a cumplir 16 años en diciembre de este año? El 17, está La María Paz Se llama María Paz Elena Vila Saavedra ¿La conoce? La María Paz Elena Vila Saavedra No, la conozco Es una subvención mía Esa de mi prima Dani Ya Oye, pero tenía el delito que... ¿Qué hay que hacer y yo tengo que irme? Oiga No, nada La delito a la niña Ustedes... Tienen que ir a otro canal Porque ya están... Ya vamos Ustedes... Ya vamos Ustedes... 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 Señorita... Señorita... Eh... Más rápido Eh... Ustedes... Cuando se casen con su brulo Cuando usted se casen con su brulo Cuando usted se casen con su brulo O tenga... Usted se casen con su brulo Cuando tenga... Este... Cuando tenga... Este... Veintisiete años... En... Que... Sería... En... Dos mil... Veintisiete... 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 Por su brulo Ehh... Para... 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 Para que tenga... Un... Un... O— el rejito, hombre, en agosto del año 2023, y de ahí para decirte un rejito, y como se va, yo no voy a decir el nombre de su rejito, porque tenga, se va a ver mal. mi sonido del mundo, y aunque tiene, se va, se va a ver, y como se va, ya no se, que mis sobrinos llamaban carlos latinos, ¡Pero, pero, pero, pero mejor lo pongo, a su noche que tenga. Matías, Matías, ¿cuánto? Matías Benjamín. ¿Tú vas? ¿Bonito el nombre, Matías Benjamín? Sí, pero no sé qué río. Sí, no sé con qué me va a pasar. ¿Por qué no se sabe con qué me va a pasar? Matías Benjamín. Sí. Igual que el licitó el orden automático. Ya, igual, que se me va a pasar. Ahora se despide, ya porque tenemos que ir a la atención, ¿ya? Suficiente. ¡Suficiente! Ya. Ya, ¿pues qué? ¿Qué? No, 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 le dejó el ordenador. Oiga señora, usted tiene un ordenador de la abrazón, ¿no? ¿Ah? Usted, dime, por la, usted tiene un ordenador... ¿Cómo se llama? Se llama Marcelo ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está su oro? Está en la casa En la casa, ya Sí, y ahora chao Eh... Me pide Me pide... ¡Ah! ¡Eh! Yo era todo lo que quería, ya, vamos Adiós ¿Me tengo que llamar? No, ya... ¿Me tengo que llamar? Ya... ¿Me tengo que llamar? Ya... ¿Me tengo que llamar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh... ¿El segundo nombre? ¿El segundo nombre? Andrea 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 ¿Y... ¿Y el abuelido? Sí ¿Y el cuánto? Romer Homers ¿Usted cuándo nació? El viernes de 1927 ¿En qué día? No es de marzo ¿Y el marzo? No es de marzo No es de marzo No es de marzo De 1925 no ¿Y qué? ¿Usted tiene 10 años? Sí, que... Es jovencita ella ¿Usted y su gruelo? No... Pues... Pues ella no es su gruelo, no es cierto Y... ¿Y cómo se llama? Hasta donde el doctor Pero ya va a llamar ya... Por lo de... ¿Maxi? ¿Eh? ¿Se llama su gruelo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Maxi? ¿Un gruelo? No... ¿Se llama su gruelo? No... ¿Se llama su gruelo? Sí, yo... ¿En qué vida ha sido? ¿Y años? ¿Mes? No sabe la... No sabe ella cuándo... ¿Cuándo me hizo su gruelo? Mira... Señora... No, no... Perdón... Señor... Señorito... Usted... ¿Cuándo se van... ¿Cuándo se van... ¿Cuándo se van a empezar a... A casar? Con su gruelo... ¿Qué tiene? Entonces... Yo... 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 Yo le voy a... Así... A usted... Cuando se van a empezar a casar con su gruelo... Usted... Piense a casar con su gruelo... En... 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 Octubre del año 2014... Y... Se va a terminar en campaña... Usted... Cuando usted... El caso fue... En... Noviembre del 2014... ¿Usted que... Que... Esperando... Esperando... Diciembre... Enero... Sobrero... Diciembre 1... Febrero... Diciembre 1... En... Febrero 2... Eh... Diciembre 1... En... Febrero 3... Febrero 4... Abril 5... Febrero 6... Julio 17... Julio 18... En... 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 ¿Cuál nacería? Su... El único hombre Y... 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 Oiga... Eh... Eh... Señorita Y... Yo voy a... A poner... El nombre de su hijito Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar ¿Cómo? Eh... Te voy a amar Te voy a amar José Rómulo Que feo Rómulo Te voy a amar Te voy a amar No... Te voy a amar Alexander... Alexander Rafael Alexander Rafael Ya Con R-A-P-A-L-E Alexander Rafael Listo, ya Alexander Rafael Martos Y... Su abío Y su abío Y silencio Y... Y el... Y el abío de su Rólo Y el abío de su Rólo Entonces, nacería en noviembre, no, entonces nacería en agosto del año 2014. Perfecto, ahora ya, ahora decidete. Y yo lo vestí, ¿cuál qué hora? ¿A qué hora va a nacer la bonita? Yo lo vestí, ¿en qué hora nacerá su hijo, su primer hijo? Ya, ¿qué va a hacer? Nacerá a las 9.7 de la mañana. Muy bien, a todos los días ya. Y yo voy a, así, a usted su primera hora, quiero conocer a su hijo. ¿Ya me dijo? Sí, ya vamos. Yo voy a, así, a usted, la hora, a qué hora nacer a su hijo. Su hijo nacerá a las 8.16 de la mañana. Muy bien, ya. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Ya, ya te hija. Ya. Oiga. ¿Está con la foto? ¡Esperen!